del miedo al amor episodio 14 no podría describir lo mucho que me impactó la reciente serie coreana que les comento yo me volví fanática de las series coreanas desde el año 2020 así en épocas de pandemia que me veía muchísimas bueno ese gusto disminuyó considerablemente ya en estos últimos años sin embargo me enganché con una serie coreana corta que vi hace poco en las pantallas de la televisión no sé en el momento me gustó así como el vínculo que había entre los protagonistas a pesar de que poco se conocían comenzaron a relacionarse y a tener mucha confianza entre sí y eso me atrapó me atrapó de tal manera que me llevó luego a investigar un poco sobre esta serie en youtube y fue allí donde la conseguí y me enganché pues para mi sorpresa al tercer capítulo de ver esta serie se me fue revelando revelando todo un mensaje significativo que de buenas a primeras no había visto y se los quiero narrar o contar así si me permiten voy a estar leyendo porque fue que hice todo un relato con relación a lo que experimenté a la reflexión que me dejó porque ya ustedes saben que yo también escribo bueno para los que no lo saben a mí también me gusta escribir y pues hice todo un escrito con relación a este tema a esto que me dejó y se los quiero compartir a continuación a ustedes por eso si ven que de vez en cuando estoy leyendo es porque justamente no me quiero perder mi seña de todo lo que expreso allí es decir bueno quitando el drama el mensaje fue bastante revelador fue un llamado de atención a recordar justamente lo que es la experiencia del amor me llevó nuevamente a cuestionarme la forma en cómo estoy transitando la vida ahora mismo y como por cierto y recordé en ese momento que hace muchos años también me tocó ver una película que me impactó bueno y resulta que hace muchos años participé en una convivencia organizada por una maestra y practicante también de un curso de milagros que ya pues vivía en eeuu vive en eeuu y en ese tiempo estuvo de visita en venezuela y realizó una serie de talleres yo recuerdo que ella en una de esas convivencias o talleres nos comparte una película que fue demasiado reveladora para mí y me dejó mucho pensando acerca de la forma en cómo llevamos la vida y cómo a veces una vez que trascendemos no nos damos cuenta pues de 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 todo eso que dejamos de vivir digamos por por dejarnos llevar por la inercia no sé si me explico bueno y ese era el caso de la película pero en el caso de esta serie que el que el protagonista sí tomó acción en el caso del protagonista de esta serie coreana pero sí tomó acción y ya en breve les voy a contar más o menos qué pasó pero lo que me llevo tanto de la serie coreana como de esta película es que al final las dos son una clara invitación a revisar esto que estoy proyectando que estamos proyectando constantemente y que está en la mente que está en mi mente y que me mantiene pues a cada uno nos mantiene una en una especie de prisión mental y sigo yo aquí leyendo mi relato con relación a la serie el mensaje muestra cómo al tomar conciencia de eso que estamos sintiendo nos va reflejando lo que constantemente estamos pensando y que viene arraigado de nuestras creencias de desamor entonces al proyectar un mundo de desamor terminamos percibiendo y actuando en consecuencia todas las representaciones del miedo y pongo aquí entre paréntesis ira tristeza conflicto impotencia frustración etcétera habían estado moviendo la existencia del protagonista de esta serie hasta que luego de un aparente gran error que cometió este protagonista eso lo lleva a tener premoniciones en las que aparece la protagonista de esa serie es decir la compañera el protagonista comenzó justamente a tener visiones acerca de su comportamiento de la forma en cómo era movido generalmente por el miedo y al final como todas esas reacciones le dejaban un mal sabor de boca y le generaban mucho sufrimiento se dio cuenta finalmente con el apoyo de dos psicoterapeutas que debía hacer frente a sus miedos y observarlos para entonces dejarse llevar por algo que había estado reprimiendo todo el tiempo el amor una vez que decidió abandonar el miedo y dejar fluir el amor los eventos de su existencia comenzaron a cambiar de aquello que había experimentado en sus visiones pues la mayor parte de ellas tenía que ver con el profundo dolor que en todos los sentidos iba a experimentar al momento de su muerte sin continuada dejándose llevar por el miedo y aunque al final de la serie se cumple la premonición que tenía de que su cuerpo casi muere atropellado su cambio de percepción hizo que también cambiara ese destino trágico que solía tener en sus premoniciones que estaban cargadas de miedo entonces comenzó allí a proyectar un mundo de mayor comprensión mayor paz afecto bondad comenzó a experimentar y extender el amor dejó de ver enemigos se salvó se salvó en todos los aspectos esta serie me hizo reflexionar pues cuando llega ese darte cuenta ese observar para luego dejar que entre la luz del amor a la mente bueno a la mente eso te lleva a tomar responsabilidad pensar y actuar ahora desde un espacio en el que fluye el amor la concordia entonces ves como todo lo que en el mundo proyectas comienza a darse de una forma diferente ya no tú es por inercia o de forma automática dejándote llevar por el miedo ahora tu día es el amor y sientes experimentas y el mundo te refleja ese cambio de pensamiento el miedo deja de existir el amor reina sentí que eso fue lo que se mostró en esta serie coreana y me quedé gratamente sorprendido comencé a indagar y una vocecita sentía la tentación de preguntar con desparpajo ¿dónde está el amor? ¿dónde está tu amor? obviamente porque estaba viendo una serie coreana ustedes ya saben más o menos de qué se ve cómo son digamos los patrones allí ¿no? en respuesta a esa vocecita de inmediato sentí que otra voz respondió depende de a dónde estás mirando si sólo miras este mundo ilimitado evidentemente siempre verás falencias siempre habrá necesidad de algo o de alguien porque de eso se trata la idea de separación de la que ha sido fabricada este mundo y todos nuestros personajes si por el contrario recuerdas que el amor es Dios que tú y todos formamos parte de él podrás experimentarlo verlo a través de la práctica de la bondad la fortaleza la fortaleza la paz la dicha la inocencia se expresará a través de ti a través del reflejo de quienes te rodean y si te decides por el amor de Dios lo verás lo verás gracias por estar aquí ¡Gracias!